Exacto Juan, el planteamiento de Pellegrini en principio por lo que venía realizando en las dos primeras jornadas nos llamaba la atención el que podía ser ese 1-4-2-3-1, luego es cierto que se rectifica, se modifica se acondiciona el partido a lo que te está pidiendo el Madrid y si quieres lo ponemos enfrentado el Betis contra el Madrid en la pizarra táctica. Planteamiento de los cuatro defensas, doble pivote, Andrés Guardado, Guido Rodríguez Canales escorado en banda izquierda, ya lo vimos la temporada pasada Juanmi, Fekir en la punta del ataque y Aitor en la banda derecha. Vamos a ir por partes si quieres porque es muy importante el rol que asume Aitor. Aitor ha sido un doble lateral ayudando muchísimo a Montoya porque el Real Madrid por este lado lo comentaba Pierre en la retromisión, lo comentabas tú también el Madrid tenía a Vinicius, Isco y Benzema que venían desde la punta del ataque para generar superioridad numérica. Esa manera de jugar permitía que luego cuando Fekir ayudaba tapando a Casemiro y el Madrid estaba ya en labores ofensivas se impusiera en el partido, los primeros cinco minutos del Madrid fueron muy buenos, metió al Betis en campo propio. ¿Cuál fue la modificación? Canales por dentro, Fekir un poquito más adelantado, Miranda más hacia arriba y aquí el Betis dio un paso hacia adelante, teniendo el control, pasando a ese por momentos casi 4-3-3 con canales ya por dentro, intercambiando Fekir, además la posición con Juanmi, teniendo la profundidad de Aitor y es aquí donde el Betis dio ese paso hacia adelante. Fueron los mejores minutos. Intercambio de movimiento, Guido, Rodríguez, Imperial por delante de los dos centrales, Montoya tirando todos los desmarques posibles hacia arriba. Fueron muchas las veces que llegamos a línea de fondo. El Betis que le gana la partida al Madrid y ya en la pausa de hidratación yo creo que se equilibra un poquito esa batalla táctica de esta primera mitad, acabando el Madrid con mejores sensaciones. Pero un Betis que ha permutado sobre todo con canales por dentro, teniendo el control, el Betis con balón tuvo los mejores minutos, Juan. Con balón tuvimos los mejores minutos. ¿Te gustó, Pierre, el Betis de inicio, el Betis que pone Pellegrini? Me gustó a raíz de, como bien dijo Botello, los 5-10 minutos. Ahí la movilidad de los futbolistas ataque, pues con ese falso 9 creo que estaba, digamos, desorientando un poco al Madrid, pero es verdad que en frente había un equipo muy bueno que también haciendo cambios tácticos pues se podía plantar cara. Más del laboratorio de Botello, Jesús, hay que hablar de las estadísticas del partido, porque un partido con el Madrid te depara estadísticas cuanto menos curiosas, pese a haber perdido. Sí, unas estadísticas que reflejan que el Betis ha tenido más el balón, que ha tirado prácticamente más a puerta, con menos eficacia, todo sea cierto, con menos eficacia, pero el Betis ha impuesto además un ritmo muy alto en la recuperación, Juan. Lo comentaba también Pellegrini en la retransmisión, este Betis que va a campo rival, que tapa la salida contraria, necesitaba de esas faltas tácticas. Ahí el rasero del árbitro, como bien habéis comentado, ha estado a una altura tal vez un poquito expeditiva, sobre todo con la ausencia de esa sanción, por Cassemiro. Y luego el Betis que por derecha y por izquierda ha tenido más profundidad por la banda derecha, Aitor Ruibal, sobre todo con Montoya en la primera mitad. Y un Betis que con los cambios pensábamos que iba a buscar más el envío al área rival. Ahí es cierto que el Madrid ha taponado muy bien esa manera de jugar de Pellegrini, los últimos minutos los cambios tampoco han dado resultado. Un Betis que también por momentos bajó la intensidad, dejando el balón en pies madridistas. Ahí en los últimos minutos el Madrid ha tenido más el control, repliegue y buscaba las contras. Oye, y la última. Hemos visto cómo empezó el Betis y hay que ver cómo acabó, ¿no? Porque introduce Pellegrini una serie de cambios ya, buscando el gol del empate, buscando llegadas, buscando, como tú dices, ampliar el campo y comenzó de una forma para acabar de otra. Sí, Juan, sobre todo yéndonos a la pizarra táctica de nuevo, intentando tener a Joaquín en la banda derecha, dando amplitud y Tello en la banda izquierda, dando también amplitud. Se retira canales del terreno de juego, sale también Juanmi dejando, para que lo entiendan los espectadores, a un Betis muy reconocible sobre prácticamente un 1-4-3-3. Es decir, dos extremos, media punta y delantero centro. Es lo que comentábamos, que echábamos de menos, incluso con la incorporación de cámaras en el centro del campo, pero sobre todo quiero que se fijen los aficionados en esta parte. Echábamos de menos que, dado que teníamos la amplitud, se buscase en esos centros. El Betis intentó tener más el control, dando un pasito hacia adelante ya con la parte defensiva, muy bien Guido Rodríguez, pero el Betis acaba, Juan, intentando meter al Madrid en su área, con una ocasión clarísima de Montoya, llegando a zona de remate, con un delantero centro como Borja Iglesias y con dos extremos muy abiertos. En fin, que luchó en el laboratorio Jesús, este 0-1 con el gol de Carvalho.